Fuuuck Reanudamos, coche de nuevo Oh, me acuerdo completo Bien Eres de la moto, hermano Eres muy cobarde Merda Eres muy cobarde Vamos, vamos, que se pueda, weón Esa risa, weón Fuuuck, oh, me ha perdido hasta la cuanta Cuantas veces me ha matado la, weón Pero bueno Eres no tiene para protegerse No me había fijado en eso antes Mirá con eso Mirá con eso Ahora sí, ya Mierda Uhhh ¿Cómo me salvé de esa weá? Vuelve aquí y pelea Esta es la última Ya se mueve el culiado Le queda poco, le queda poco, vamos, vamos Casi me golpea Vamos, vamos No 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 Lo reanudamos Ya le creamos un poquito más de vida Así que Vamos a estar todo el rato con la weá Mierda Mierda Perra Perra Conchito Ahora sí, conchito mare Mierda Mierda Fuego buleado Estoy pesando de odiar No, weee Weee No, no No Bien Apaga ¿A dónde has ido? Y No 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 La Vamo ¡Vamooo! Cuidado, tiene cuidado Buena, está más dobiada que la chucha, weón Muy, muy dobiada Déjate con chuchu, mano Tengo que encontrar energía, weón Estaría feliz encontrar un escudo, weón ¿Viste? Y ahí se va ¡Hola, marijona! No respondió ¿Vendrá? No, no viene Va a tener que culear a pelúa, weón Eres muy cobarde ¡Vamooo! ¡Ole! ¡Mierda! ¡Eres muy cobarde! ¡Eres muy cobarde! ¡Vamos! 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 nos vamos, ahora si que se puede wey vamos negro vamos bien wey, bien daño wey, bien daño, la palabra nueva vamos estoy mas teso que la chucha nooo nooo ok, vamos ahora ahora si wey si wey bien escucha asi vamos vamos, equivocate en algo wey, equivocate en algo equivocate en algo es buena equivocate en algo no vales para nada bien bien wey ross 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 al fin seré saliva de sith tengo que llevarle a un tanque de bacta ve a korriban y ayuda a luke y a los demás estaré allí tan pronto como pueda jaden senti tu lucha con el lado oscuro me alegro de que hayas tomado la decisión correcta gracias pero fue ross el que me hizo ver cual era la decisión correcta díselo cuando se despierte uff al fin esperando la pantalla y bueno la misión final en korriban si son del lado oscuro todos son su enemigo ya ven has llegado encontraste a ross? esta herido pero a salvo kyle se esta encargando de alguna señal de tavion? todavia no estamos intentando localizar la tumba de ragnos el grupo del maestro skywalker ha aterrizado en otra parte del valle para buscarla deberia ponerme en marcha ten cuidado este lugar esta plagado de seguidores de la fuerza del lado oscuro ok bueno dejaremos la guia hasta acá ya llevamos mucho tiempo grabando y lo dejamos hasta acá es usuario y adios 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 adios